Era la gloria vestida de tul A todas horas la iba a ver Porque yo amaba a esa mujer De cartón piedra Que de sales te van a navidades Entre saldos y novedades Hacía más tierna mi acera No era como esas muñecas de abril Que me arañaron de frente y perfil Que se comieron mi naranja a gajos Que me arrancaron la ilusión de cuajo Con la presteza que da el alquiler Olvido el aire que respiro ayer Juega las cartas que me da el momento Mañana es solo un albervío de tiempo No, no, ella esperaba en su vitrina Verme doblar aquella esquina Como una novia Como un pajarito pidiéndome Libérame, libérame Y hoy vamos a escribir la historia De una pedrada me cargué el cristal Y corri, corri con ella hasta mi portal Todo su cuerpo me tembló en los brazos Nos sonreía la luna de marzo Bajo la luna bailamos un vals Un, dos, tres, un, dos, tres Todo daba igual Y yo le hablaba de nuestro futuro Y ella lloraba en silencio su locuro Y entre cuatro paredes y un techo Se reventó contra su pecho Pena tras pena Tuve entre mis manos el universo E hicimos del pasado un verso Fundido dentro de un poema Entonces llegaron ellos Y me sacaron a empujones de mi casa Y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas Donde vienen a verme mis amigos de mes en mes De dos en dos Y de seis a siete La, 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 la Gracias por ver el video